...Riquelme, un pase precioso, realmente precioso. Y Palermo que se eleva, una fórmula clásica. Palermo le gana a Quiroga, le saca una cabeza, se sube a la escalera como siempre Palermo. Ante las situaciones difíciles, complicadas, cuando no se puede resolver, Palermo empata el partido. Se había puesto difícil para Boca. Palermo, un poco más.